El penacho de Moctezuma Shoko Jotzin. Pero el original lo tienen en Viena. ¿En Viena? Es en Moctezuma. Cuando sea grande, lo voy a regresar a México. Después de muchas dificultades, Austria nos va a prestar el penacho. Queda en tus manos, Quijano. Es extremadamente delicado. Bueno, Fernando está en problemas. Alguien se picó a mi vieja. Un emoji de lagrimita. ¿Un emoji de lagrimita? No se me da el WhatsApp. Esa reliquia es un tesoro nacional. ¿Saben lo que vale? Cabrón, no nos tenemos que ir ya. ¡Suscríbete al imperio! ¿A dónde vamos? ¿A dónde devolver esto a la embajada austriaca? Este sí, mire, vengo a devolver el penacho. Se extravió, ¿no? ¿Dónde está el penacho? Te metemos un tiro por aquí. ¡No, no, no! Te metemos un tiro por aquí. Yo a ti te conozco. ¿Cómo va esta rolita, la de Hot Babe? Niña Hot. Niña Hot, niña Hot. Niña Pipi, Baby Hot. Te robaste el penacho de Moctezuma. Un emoji de lagrimita. ¿Vas a prestar esa lana o qué? ¿Para qué? Para regla el penacho. Compras unas plumas, unas chiquititas. ¿Te quiere? No me quiere. Ya estará abierto a Fantasias Miguel. Patricks, el chiquito. Le metemos un tiro por el meñique, Patricks. Tienes una fijación anal, güey. Si me hace que en la infancia deberías ir a terapia.